...voces con... ...sin extridencia, sin que sobresalga nadie... ...es un grupo habituado a pasar de la ronda preliminar... ...y siempre... ...y además es un grupo muy esperado... ...exacto, sí, sí... ...el año pasado las que viven como reinas en la anterior... ...la Prometida, que iban de la Prometida de Tim Burton... ...recordamos... ...de la novia cada vez... ...exacto... ...bueno pues... ...agradando mucho esta comparsa desde... ...minuto uno... ...así que vamos a ver... ...como van... ...exacto... ...a ver el paso doble y sobre todo a escucharlo. 1, 2, 3, 4... ...1, 2, 3, 4... ...no importa que... ...no llegue a tiempo... ...o hay nadie... ...pueda escapar... ...cuando arriba el arrepentimiento... ...inflacable juez de madrugada... ...me arrepentí... ...por Dios te juro... ...de la envidia loca... ...de cielos... ...perdidos... ...de tantas mentiras en mi boca... ...y por Dios te juro... ...que me arrepentí... ...del amor que he traicionado... ...y me arrepentí como castigo... ...de tantísimos amigos... ...que lo tuyo me ha quitado... ...y me arrepiento de ese tren que no morí... ...y me arrepiento cuando miro hacia el ayer... ...de cada día que perdí... ...y de ese tiempo que se fue... ...te juro que me arrepiento... ...de lo que quise y no pude ser... ...y me arrepiento... ...de lo dicho por decir... ...y me arrepiento... ...de las cosas que callé... ...pero si a mí me lo pusieran frente a frente... ...al que llevo a su cochiquillo... ...a la muerte yo no... ...te juro que no me iba a arrepentir... ...yo no... ...hobre todo... ...hoy le digo a ti... ...hobre todo... ...yo que soy madre, madre, madre... ...que la vida te arrancharía... ...y que te juro por Dios... ...que no me arrepentiría... ...y que te juro por Dios... ...y que te juro por Dios...